¡Hola a todos y a todas desde la Unidad Especializada de Tabaquismo de Ovidio! Hoy 31 de mayo, día mundial sin tabaco, queremos felicitar a todas aquellas personas que habéis conseguido dejar de fumar. Y animar a todos aquellos que lo estáis pensando, hacer un intento. No dudéis en pedir ayuda en vuestro centro de salud o en las unidades especializadas de tabaquismo. Queremos recomendaros la mejor vacuna. ¡Dejar de fumar! ¡Suscríbete al canal!